¿Quién te dijo que me fui aquel día en que partí? ¿Quién te dijo de seguir cuando todo lo ve yo gris? Atrapado esperando a que alguien me siga buscando ¿Quién te dijo que me fui aquel día en que partí? Viviendo en un mundo hostil, ahogando en aguatoria Flotando pero no feliz al borde de la locura No es necesario vestirte de blanco Fingiendo ser un santo Me siento incomprendido Como el artista que está pintando Y ya no me veo ni reflejo A través de este maldito espejo ¿Quién te dijo que me fui aquel día en que partí? Viviendo en un mundo hostil, ahogando en aguatoria Tomando pero no feliz al borde de la locura Viviendo en un mundo hostil, ahogándome en aguatoria Tomando pero no feliz al borde de la locura 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 Al borde De seguir, cuando todo no veo ir Viviendo en un costil, ahogándome en agua tuya Bailando pero no feliz, al borde de la locura 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 Al borde de la locura